¿Te ha pasado que estás así tranquila en tu casa y de repente recibes una llamada de tus amigos y te dicen vamos a ir a visitarte y no tienes nada que ofrecerles y te quedas así como que ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? Pues el día de hoy te traigo la solución. Una receta súper fácil de hacer, económica, muy divina, con ingredientes que tenemos en casa y lo más importante, es una receta ideal para compartir con los amigos. Así que comencemos, acompáñame. Hola mis bella y amigas, bienvenidas a un nuevo video de mi canal. El día de hoy te traigo una receta que estoy segura que te va a encantar y se va a convertir en una de tus favoritas para cuando tienes esas reuniones en casa con familiares y amigos. Pero antes de comenzar con la receta, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de las notificaciones y dejarme un like en este video para que así no te pierdas nada de toda la información y todas las recetas que les estaré compartiendo. Y bueno, el día de hoy vamos a preparar ceviche de mango. Para esta receta vamos a necesitar dos mangos. Es importante que esté maduro, pero no muy blandito, que todavía esté firme. Vamos a utilizar un pedazo de pimentón, cebolla morada, si tienes blanca no importa. A mí me gusta más la morada porque siento que da mucho más sabor. Limón, cilantro y aquí opcional le voy a agregar un ajicito picante porque me gusta ese toquecito. Pero si no te gusta el picante puedes obviarlo totalmente. Esta es una receta que puedes hacer al ojo, por ciento las cantidades van a variar según las personas que vengan, según lo que tengas en casa. Pero no te preocupes, si quieres las cantidades exactas te las voy a dejar en la cajita de la descripción. Ahora, acompáñame a prepararla. Y como les comenté anteriormente que podemos agregarle otros ingredientes adicionales, se me acaba de ocurrir agregarle pepino para que nos quede mucho más fresca y además para que salga mayor cantidad y nos rinda más este ceviche. Y bueno, en el video pasado en el de ragú de vegetales ustedes me vieron llorando cuando estaba picando la cebolla. La cebolla está hoy a vivo fuerte. Pues en el video de hoy tomé medidas extremas. Hoy usaré estos lentes con careta porque me rehúso a llorar con la cebolla. Esta vez no me va a ganar. Comencemos. La cebolla cruda te cae mal, como es mi caso. Por eso yo suelo remojarlas con un poco de agua y con el zumo de un limón. Por eso esto es lo primero que voy a picar cuando comienzo a realizar esta receta para que ella se vaya cocinando en su jugo. En esta agüita. Reservamos y continuamos con el resto de los ingredientes. Este es un truco para picarlo mucho más fácil. Hacemos así. Picamos en cubos medianos. Y luego podemos proceder a sacarlo con una cucharilla. Vamos a hacerlo de una vez aquí en nuestro bol. Y así ya podemos desechar la piel. Entonces así. Sigamos picando nuestro mango. Música Música Gracias por ver el video. Bueno, ya terminamos de picar los ingredientes, ahora terminemos de armarla. Y bueno, misión cumplida, lo logré. Esta vez no lloré con la cebolla, le gané. Y bueno, como ustedes pudieron ver, yo reservé los tallos del cilantro. Estos te sirven para otras recetas, te sirven para darle gusto a otras recetas, así bien picadito, para guardarlo, para hacer fondos, para sopas. Y también funciona para si quieres realizar una leche de tigra. Le va excelente. Es más, déjame en la cajita de los comentarios si deseas que te comparta una receta de un ceviche clásico que aprendí a preparar en mi viaje a Perú, que es una delicia. Entonces, bueno, me dejan abajo en los comentarios, pero ahorita ya continuemos con nuestro ceviche de mango. Entonces, ya tenemos aquí todos los ingredientes picados. Ahora vamos a aprovechar de armar nuestra receta como tal. Entonces, ya la cebolla tiene rato remojando aquí en agüita con limón. Aquí la estoy sacando. Este líquido no lo vayan a usar. ¿Ok? Entonces, yo creo que así estamos viendo cebolla. Voy a separarla. Ya esta cebolla sí no nos va a hacer llorar porque ya perdió el componente que hace que nos haga llorar. Entonces, no hay problema. Vamos a remover todos los ingredientes. Entonces, como les dije, esta receta la pueden realizar al ojo por ciento. Ustedes la ven así y dicen, bueno, quiero más pimentón, quiero más mango, me provoca más cilantro. Fíjense, yo tenía dos mangos y usé solo uno. Y miren toda la cantidad que me salió. Del pepino usé la mitad. Entonces, bueno, vamos a agregarle un poquito de sal. Yo en esta oportunidad tengo esta sal de maracuyá que le da un toque también muy delicioso a este ceviche. Pero no se preocupen, no se estresen porque no tienen esta sal. La sal marina le queda delicioso. Entonces, vamos a agregarle un toquecito, un poquito. Esto también va a depender del gusto de cada quien. Igual al final ustedes pueden probar y rectificar sabor. Incluso si le quieren agregar más picante, le pueden agregar más ajícitos. Y aquí agregamos el zumo de un limón. Entonces, removemos muy bien. Y lo podemos dejar macerando unos 15-20 minutos para que todos sus sabores se integren. Entonces, dejémoslo aquí reposar un ratito. Y bueno, ya volvemos con la magia de los minutos para que vean cómo queda. Y bueno, ya transcurrieron los 15 minutos. Ya todos nuestros ingredientes ya soltaron su sabor, ya todo se integró. Huele divino. Ahora lo que queda es servir para disfrutarlo. Yo lo voy a servir en esta copita para que se vea también bien bonito, tenga una presentación bien bella. Y bueno, lo ideal es acompañarlo con canchitas. Pero eso es algo muy típico del Perú, que lamentablemente aquí en Colombia lo consigo, pero hoy no lo pude conseguir. No es muy fácil de conseguir. Y bueno, ya que lo tengo aquí, lo voy a decorar con unas semillitas de ajonjoli negro. Que además le da un toque bien bonito, resalta con todos los colores de nuestros ingredientes. Y bueno, ya está listo nuestro ceviche para que lo disfrutemos junto a nuestros amigos. Que bueno, ya llegaron mientras estaba grabando el video. Así que nos vemos en un próximo video. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí disfrutando de nuestro ceviche. ¡Gracias!